Cae la tasa de pobreza en Canarias, un descenso del 1,6% respecto a 2021, que no terminan de notar las ONG que prestan ayuda a los más vulnerables. No parece que se corresponda con la realidad. La pobreza ha subido unos índices mucho mayores a los que aparecen hoy. Entre los motivos... A la guerra de Ucrania, a la inflación tremenda que tenemos en los precios. O la dificultad para conseguir un trabajo que hace que cada vez más familias tengan que pedir ayuda a estas organizaciones. Se nos han caído cuatro, pero han aparecido 168 nuevas familias. Y eso solo en lo que va de año despunta con fuerza la figura del trabajador pobre. Con un sueldo normal no le da para pagar, ya no digo una hipoteca a la que no tienen acceso, sino un alquiler. Una de las últimas que han llegado, que son siete miembros, el marido cobra 1.104 euros. Y claro, él, la señora y los cinco hijos no llegan a fin de mes. Por ello, solicitan más ayuda a las administraciones justo después de que la Unión Europea anunciara que no renovará el compromiso para enviar víveres a las comunidades autónomas. Nos han dicho ya que no llega ni leche ni aceite. Imprescindibles para facilitar el día a día de las familias.